Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos esté escuchando, esto es Surtido Deportivo, resumen semanal de noticias De Surtido Deportivo, que estamos todos sábados por Radio Sol 1090 AM de 6 a 6 y media En Surtido Deportivo, en Así Somos en el Deporte Hoy un manejar deportivo, hoy un surtido deportivo como es nuestro nombre, tenemos de todo, baloncesto, béisbol, también tenemos bolivar Y hay que hablar de todos los atletas puertorriqueños y selecciones que ya se están preparando rumbo a lo que serán sus compromisos en este próximo año del 2021 21, vamos a comenzar con el baloncesto, ya que es la NCAA, hay jóvenes boricuas que están haciendo un excelente trabajo Entre estos, está la figura de André Curbelo, que en promedio a 9 puntos de punto, con un 52% de campo Un 25% de la área de Tirolín, en 11 partidos con la Universidad de Illinois, también Trent Fraser y Edgar Padilla e Hijo están en este equipo luciendo de manera excelente Y bien ya, el nieto de Flor Meléndez, que juega para la Universidad de Texas en San Antonio Está promediando 16 puntos por juego, 4.5 rebotes en 29 minutos El NCAA con un 43.6% en sus canastos de campo y un 28 en el área de los 3 puntos Otro que está jugando muy bien es Alfonso Plumer, con 14 puntos por desafío Irán Thompson con 16 puntos para Oregon State Nick Walderrama con 14 puntos para la Universidad de New Hampshire José Alvarado para Georgia Tech, promedia 18 puntos Neftali Álvarez, promedia 13 puntos para Mercer Y para Maryland, Eric Ayala promedia 14 puntos en Gonzaga Julian Stroudel, uno de los jóvenes que se espera mucho de él Promedia 3 puntos en apenas 9 minutos Por desafío, otros jugadores que están jugando en el NCAA Que están haciendo un excelente trabajo para sus quintos Son Analdo Toro, que se espera que esté en el próximo sorteo Nuevo ingreso del baloncesto superior nacional Quien pertenece a St. John Giovanni Santiago, que juega con Kent State George Condit, otro de los que tiene mucho, pero mucho potencial en el futuro Con Iowa State, Jesús Cruz con Fairfair Y Luis Rolón con el Florida Gulf Coast Así que hay que seguir la carrera De todos estos muchachos que están en la NCAA Que son el futuro para nuestro país Dos de ellos, tanto André Culvera como Vivian Jackson Han sido ya conversación para integrarlos a lo que es la selección nacional En los próximos torneos que tienen en agenda Así que con el BCN José Juan Barea Prácticamente luego de dar a entender que si no consiguió trabajo En la NBA o en Europa Vendría a jugar a Puerto Rico Era la liberada de los indios de Mayagüez Se expresó en un rotativo del país Donde dijo que si prácticamente iba a jugar en Puerto Rico Pues tenía que jugar con los indios Luego salió un comunicado Donde él desmiente esto totalmente Que no es que de esa forma en la que lo dijo Sino que José Juan Barea es mayagüesano Y decía un honor para ellos Tenerlo vistiendo la camiseta De los indios de Mayagüez Así que vamos a ver que sucede Sabemos que Barea será de interés Para todos los equipos si fuese agente libre En el baloncesto superior nacional Y todo lo que traía En cuestión de auspicio Televisión, entre otras cosas Pues sería algo gigante Para cualquier franquicia Del baloncesto superior nacional Y según estudios realizados por Edgar Xavier Vargas Director ejecutivo de Wingsports Forum También creador de lo que fue Barea Depositiva Dirigió lo que fue el mercado digital Del baloncesto superior nacional Ahí está ahora mismo Trabajando con lo que es la Federación de Fútbol De Puerto Rico Tiene una página en las redes sociales Llamada Time Out Así que síganlo Entra toda esta plataforma Y síganlo Un joven Que está bien preparado Y sabe lo que hace Él y su equipo de trabajo Realizaron un estudio Valorizando Los equipos Los 10 equipos Que tienen el baloncesto superior nacional Y el de mayor valor Salió a ser Los vaqueros de Bayamón Con un valor aproximado De 1.2 millones De dólares Usaron Métricas 5 métricas principales Que son el historial deportivo Indicadores socioeconómicos Ingresos presupuestados de 2019 Para cada franquicia Y ventas pasadas Desde el 2010 Hasta el 2020 Y las relaciones comerciales De cada franquicia En la temporada Del año 2019 Esto lo explicó Edgar Xavier A un rotativo del país Es un estudio De cerca de 44 páginas Donde En la segunda posición Quedaron los lones de Ponce Con un valor de 1.1 millón Seguido de los Capitanes de Arecibo Con un valor De 1 millón de dólares Luego Los Piratas de Quebradillas Con 850 mil dólares Le siguen Atletico de San Germán Con un valor De 700 mil dólares Seguido de los Mes de Guaynabo Junto A los Indos de Mayagüe Y Santero de Aguada Con un valor De 600 mil dólares Cada una de estas franquicias Están empatadas En el valor Con 600 mil dólares De valor cada una Y los Brujos de Guayama Y los Cariduro de Fajardo Quedaron empate también En las últimas posiciones Con un valor De 450 mil dólares Aproximadamente Cada una De estas franquicias Así que interesante Interesante este estudio Que hace Esta Esta empresa Wingsport Biz Forum Donde se valora A cada uno De estos equipos Entiendo que también Lo estarán haciendo Próximamente Con los Equipos De la Liga de Béisbol Profesionales Roberto Clemente Y así sucesivamente Son estudios interesantes Y yo creo que Le aporta Un poco más A que el deporte En Puerto Rico Se vea Al nivel Como lo es En Estados Unidos Y en Europa Donde Se sabe el valor De De la franquicia Y se sabe En este tipo De información Que en Puerto Rico Lamentablemente En muchas ocasiones Es un secreto Para el fanático Regular Así que vaya Y le a esas 44 páginas Que de estudio Sobre la Sobre el valor De cada una De las franquicias Del baloncesto Superior Nacional Siguiendo con el baloncesto Hay que hablar De nuestra selección Nacional Y es que Gracias a Dios Nuestra selección Podrá jugar Aquí como local O por lo menos Eso es lo que esperan Que en la tercera Ventana Es del clasificatorio A la Américos 2022 Ventana importantísima Para Puerto Rico Tiene récord Apenas De una victoria Con tres derrotas En este torneo Se debe estar Celebrando Del 18 Al 22 De febrero Según lo que Dijo El presidente De la federación Jun Ramos Pero Serán partidos Sin fanáticos Hasta el momento Hay que ver Cómo harán Entonces con lo que Es la prensa A ver Si nos dan La oportunidad De estar allí Y poder traerle A ustedes Diferentes cápsulas Y la cobertura De lo que son Esta Esta ventana Que es Demasiado importante Para nuestra selección De Puerto Rico Siguiendo con la selección Es Es El ex armador Capitán de la selección Nacional Carlos Arroyo Quien se ha estado Encargando de llamar A los jugadores Para Hablar con ellos Y reclutarlos Para que se vistan De blanco Rojo Y azul Y tengan al Puerto Rico En el pecho En lo que serán Los próximos compromisos De la selección Nacional Especialmente Arroyo ha estado Interactuando con los Juveniles Entre estos nombres En estado Tyler Davis Justin Wright Foderman Gary Brown Isaiah Peñero Ian Claver Y Stephen Thompson Y también Los dos juveniles Que mencioné Al comienzo De este podcast En la SW André Culvero Y Jivian Jackson Estos dos jugadores Son dos de los Armadores Que se perfilan Con más potencial De cara Al futuro De nuestra selección Así que enhorabuena Puerto Rico Espera Ir a Europa Hacer varios partidos De De preparación Pero todo depende De cómo Este el COVID-19 De aquí De aquí A lo que será El repechaje Del 29 de junio Puerto Rico Quiere Prepararse bien Para este repechaje Estarán en el grupo B Con Intal y Senegal En el grupo A Que es el grupo Con quien estarán Cruzando Estarán Nueva Zelanda República Dominicana Y Serbia Los primeros dos quintetos De cada grupo Se cruzan En las semifinales Y de allí entonces Irían a una final Donde el ganador Obtendría El paseo Lo que será Las olimpiadas De Tokio 2020 Que Puerto Rico No las pisa Desde el 2004 Cuando Puerto Rico Su historia Derrotando a la selección De Estados Unidos Compuesta Por jugadores De la NBA Yendo entonces A la NBA Kevin Durant De los Nets De Brooklyn Tuvo que estar En cuarentena Luego de Positivo A COVID-19 Recordemos que Durant Ya había dado Positivo al virus En mayo Del año Pasado Así que Los casos De COVID Se están saliendo En la NBA Se están viendo Las consecuencias De no tener Una burbuja Y es que En los Philadelphia 76ers También Otro jugador Dio positivo A COVID Y este fue El hermano De Stephen Curry Que provocó Que los Philadelphia 76ers Se tuvieran Que quedar En Nueva York Haciendo Cuarentena Ya que Hay que estar Seguros De que Estos jugadores Estén sanos Para que puedan De dejar Sino pues Estamos Causando Un riesgo Aprovechando Que estamos Hablando De la NBA Vamos Entonces A decirles Cómo están Las tablas De posiciones Hasta el momento De este podcast Así es que Philadelphia Seven Están Dominando En la tabla Del este Junto a los Boston Celtics Con marca de 7 victorias 3 derrotas En la tercera Posición Los Indiana Pacers Con 6 victorias 3 derrotas Orlando Mayes En la cuarta Posición Empatado Con los Milwaukee Con 6 victorias 4 derrotas En la sexta Posición New York Con 5 y 4 Y en la sexta Sextima Y octava Están empatados Los Cleveland Cavaliers Los Charlotte Hornets Y los Brooklyn Nets Con 5 victorias Y 5 derrotas Equipos Como Miami Y Atlanta Están En la posición Número 10 Y 11 De esta conferencia De el este Y Los Washington Wizards Que tienen armador De un Rose Westbrook Están en la última Posición De esta conferencia Pasando Los Phoenix Suns Y los Angeles Lakers Están empatados En la primera Posición Con 7 victorias 3 derrotas En la tercera Los Angeles Clippers Con 6 victorias 4 derrotas De la cuarta A la séptima Posición Están empatados Los Utah Jazz Dallas Mavericks Los Golden State Warriors Y los Anthony Spurs Con 5 victorias Y 4 derrotas En la octava Posición Están empatados Los Portland Blazers Y los Oklahoma City Thunders Aquí Equipos como Denver Y Houston Están bastante abajo En la tabla De posiciones Sorpresa para muchos Que los Phoenix Suns Se están manteniendo Como el mejor equipo De esta conferencia Del oeste Por encima De equipos Como Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers Y los Utah Jazz Y los Utah Jazz Que son equipos Tradicionales Que están allá arriba Siempre peleándose Esas primeras 5 Posiciones Los Phoenix Suns Este año Se están colando Como uno de los top 5 En lo que es La conferencia del oeste Todavía está mucho Por ver Los Denver Deben ir subiendo Poco a poco En esta conferencia Yo creo que Es el único equipo Que está demasiado abajo Y que esperamos Bastante más De este equipo En lo que es La NBA Pasando entonces De la NBA A la MLB Ya que estamos hablando De Estados Unidos Un boricua Francisco Paquito Lindor Pasó a los Mets De Nueva York Junto al lanzador Carlos Carrasco A cambio de varios jugadores Entre ellos Andrés Jiménez Josh Wolf Y otros peloteros Así que Contento a los fanáticos De los Mets De Nueva York Sin duda Estamos tratando De formar un equipo Que pueda competir De tu a tu Con lo que son Los Jackies De Nueva York Inclusive Quizás Eh Convertirse En el equipo Principal Eh De cara al futuro Con estos Jugadores De gran calibre Que están tratando De adquirir Ya tienen un buen Grupo de lanzadores Ahora Están buscando Ya tienen a Francisco Paquito Lindor Ya tienen a Carlos Carrasco Que es otro lanzador Que se incluye a esa rotación Muy buena que ellos tienen También están buscando La figura De George Spinger Eh Vamos a ver si lo pueden conseguir Con eso cuadran el equipo Perfectamente Eh Otro jugador boricua Que todavía sigue allí En la mira De De un equipo Pero no lo han firmado Lo es Eh Kike Hernández Quien sigue en la mira De los Boston Rexos Pero todavía No ha firmado Para esta Novena De De Boston Lo que significa Que en las próximas Semanas En los próximos días Deben estar saliendo Bastantes noticias Sobre nuestros boricuas En las grandes Ligas Sin duda Los Mets de Nueva York Eh Parecen ser Un equipo Contendor Vamos a ver Que sucede En las próximas Semanas Bueno Lo que son las ligas menores De la De la MLB Lo que es la AA Y la clase A Hasta que sus colegas De las ligas mayores Estén vacunados Contra el coronavirus Eh Estos no estarán Entonces comenzando Lo que son sus prácticas Y su preparación Para comenzar Las ligas Así que Se espera Que ya Para Lo que es mediados de febrero Los jugadores de las mayores Pues ya estén Eh Vacunados Para que entonces Comience todo a transcurrir Con un poco más de normalidad Para los equipos De lo que son Las ligas Menores De la MLB De la Major League Baseball Otra noticia importante Es que Bianca Smith Eh Se convierte Oye En la primera mujer De raza negra En ejercer Como coach En la historia De lo que son Las grandes Ligas Cuando Estará dirigiendo Estará como coach De las ligas menores De los Boston Rexos Así que Enhorabuena Que se sigan rompiendo Barreras En el deporte A nivel mundial Y en Estados Unidos En la NBA Ya La asistente De Greg Popovich Tuvo la oportunidad De dirigir un partido Oficial En la En la NBA Esperemos que Bianca Smith Que comienza Esta travesía Como coach De Ligas menores De los Boston Rexos Pueda llegar En algún momento También A ser la primera mujer En dirigir La Major League Baseball Siguiendo con la línea Del béisbol Pero esta vez Viajamos De Boston A Puerto Rico Específicamente A Mayagüez Donde Bains Conde Es un Jugador Que se le dio Prácticamente Una segunda oportunidad En los índoles De Mayagüez Esta temporada Un jugador Que había abandonado El béisbol Temporalmente En su carrera Luego de que Los Yankees De Nueva York Lo Lo dejaran En libertad Cerca del 2014 2015 Había tomado Una pausa Se estaba Preparando Para intentar Jugar En alguna liga Independiente En Estados Unidos Y buscar Volver De nuevo Se le presenta La oportunidad De venir Con los indios De Mayagüez Y fue Un jugador Que añadió Mucha más Profundidad A lo que es La novena De los indios De Mayagüez Siguiendo con los indios Un jugador Que estaba Con ellos El receptor Brian Navarreto Firmó El pasado Domingo Un contrato De liga menor Con Miami Con los Martins De Miami Donde Incluye Estar En los campos De entrenamiento De los Marlins De cara A esta próxima Temporada 2021 Navarreto Estará Buscando Una Oportunidad Para competir Por ese puesto Aunque Debe estar Comenzando En lo que es La triple A Con La novena De Jacksonville Cuando entonces Lo que son Las series Ya El equipo De Carolina Los criollos De Caguas Ya están En la final De la liga De béisbol Profesional Roberto Clemente Derrotando Al R12 En cuatro desafíos Una serie Que a pesar Del resultado Fue bastante Interesante El R12 No No fue muy fácil De vencer Para los criollos Para la yeguita Pero si Ya están En la final Era algo Que se esperaba Por otro lado La serie Entre Entre los indios De mayagües Y los atenienses De manatí Se ha paralizado Hubo una controversia Entre El manager De los atenienses Cheo Molina Donde pedía Prácticamente Que la liga Señalara Que los Casos positivos De COVID-19 Habían sido De mayagües Ya que su equipo Está libre De COVID-19 Luego entonces El gerente General De la novena De los indios Mayagües Admitió Que los cinco Casos positivos De COVID-19 Son del equipo De los indios De mayagües Y Hace Pocas horas Atrás Salió La noticia De que es incierto Lo que pasará En esta serie Ya que se está Esperando hacer Los resultados De la segunda prueba Para enviarlos A los epidemiólogos Del departamento De salud De Puerto Rico Para que entonces Ellos sean Los que Hagan una recomendación De que es Lo que debe hacer La liga Hasta el momento Se vislumbra De que si se pueda Reanudar Lo que esta serie Semifinal Entre indios Y atenenses Y que puedan Terminarla Ya que Según el Presidente De la liga Hay tiempo Para hacerlo Pero Por otro lado Está la posibilidad De que salgan Más positivos Que esto entonces Limitaría De posibilidad A lo que es El seguimiento De esta serie Semifinal Porque Se tendría Que Que ver Las opciones O pasar De que no Tiene COVID-19 Directamente A la final Sería injusto Entonces Con los indios Si entonces Son los Criollos de Caguas Los que Quedan campeones Sin jugar Entonces Está siendo injusto Con unos Atenencias De que no Tienen culpa De lo que Está pasando Que Hay que ver Que es lo que Sucede Si se mantienen Estos 5 Jugadores Positivos A COVID Nada más Pues Quizás Es más Positivo El escenario Para esta serie Semifinal Que esperemos Que se pueda Completar Y que se pueda Dar una final Como se merece Ya que en otras ligas Están también En ese En ese tiempo De la temporada De semifinales Y de finales Hablando Entonces La liga Un poquito Por encima De la liga Profesional De nuestro hermano De la República Dominicana La águila Sibaeña Se estarán Enfrentando En la final De la liga Profesional De la República Dominicana Con Los gigantes Del cibado Esa será La serie Entre águila Sibaeña Y gigantes Del cibado Luego de que Las águilas Derrotarán Hoy 5 carreras Por uno En la Semifinal A los Toros Para conseguir Su pase Ponchar Su boleto A la final De la liga De béisbol Profesional De República Dominicana Así que Ya tenemos Un campeón En Dominicana Ya hay Campeones En otros países Que participan En la serie Del Caribe Esperemos Que en Puerto Rico Se pueda Jugar Béisbol Y se pueda Terminar Jugando Esta temporada De 20 20 21 De nuestro Béisbol Notitas Rapiditas De lo que Es el Bolíbol El Coapoderado De los Mets De Guaynabo En el Bolíbol Superior Masculino Hugo Pérez Fue nombrado Genente General De la Selección Nacional Femenina De Bolíbol Según Informó La propia Federación De Baloncesto Puerto Riqueña Pérez Ha estado Involucrado En En el Baloncesto Que Fue jugador Del Baloncesto Superior Nacional Que diga Estuvo como Coach De Baloncesto Superior Nacional Específicamente Como coach De los Mets De Guaynabo También Fue O es Padre Del dirigente De la Selección Femenina De Bolíbol Fernando Morales Parte De Del Partido Nuevo Progresista Fue Secretario De ese Partido En Los Años Del 2000 Y 2008 También Estuvo En Lo que Es El Bolíbol Superior Masculino Donde Participó O Estuvo Participando Como Co-apoderado De Los Mets De Guaynabo En Este Deporte Así Que Enhorabuena Esperemos Que Que Se Haga Un Buen Trabajo En Esas Selección De Bolíbol Femenina Como Lo Ha Hecho En Los Mets De Guaynabo El Bolíbol Super Masculino Teniendo Equipos Contendores En Los Últimos Años Nos Vamos Al Deporte Del Toma y Dame Y Es Que Ryan García Derribó Y A Luke Camper Quien Ahora Cae En Récord De 20 Victorias Y 4 Derrotas A pesar De Ryan García Fue A La Luna Se Levantó Y Pudo Derrotar A Luke Camper Así que Ryan García Es Un Futuro Campeón Del Boxeo Si Sigue Como Un Peleador Bastante Joven Que Tiene Mucho Futuro Hay Que Ver Cuál Es Su Próximo Contrincante Se Rumora Que Es De Monta Davis Así que Vamos A Ver Que Sucede Que Vamos Ver Grandes Peleas Y Yo Entiendo Que Es Un Es Un Combate Gigante Que Deben Ver En Este Próximo Año Pasamos Entonces A Lo Que Es El Surtido Deportivo De Nuestros Atletas Y Selecciones De Deportes Quizás No Tradicionales Y También Hay que Hablar De Lo Que Es Los Juegos Olímpicos Tokio 2021 Donde Se Han Puesto De Nuevo Entredicho Por La Alza De COVID 19 En Países Como Japón Donde A Pesar De La Vacuna Que Estén Estos Lugares En Asia Y Europa Se Ha Visto Que Está Empeorando La Situación Con Respecto El COVID-19 Así que Hay que estar bien pendiente A eso A ver si se pone por segunda ocasión O si como quiera En esta ocasión En definitiva Y se va a dar El evento Hablando de eventos Que se tienen que dar La Liga Eléctrica Universitaria Interuniversitaria Quiere comenzar Este Próximo semestre Lo que son Las participaciones De 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 su evento Está solicitando ¿Verdad? El apartamento De salud Advantar Siempre que sea Posible Esto es bien importante Siempre que sea posible Lo que es la vacunación A sus estudiantes Atletas La vacunación Del COVID-19 Para que así Pudieran Reanudar La acción En este Semestre Del 2021 Importante Para La Liga Atlética Interuniversitaria Hay que estar pendiente A ver Que consiguen Y si el deporte Universitario Vuelve de nuevo A estar activo Y Poder Disfrutar Del mismo Ya que Todo Yo creo que Extrañamos Lo que son La justa De La Lae Pasando A atletas De Puerto Rico Que Representan El Boleador Yanef Pérez Fauré Y sus Abogados Tuvieron una vista Esta pasada semana En el Tribunal Arbitral del Deporte Por la descalificación Y el retiro De la medalla De oro En dobles Que ganó Junto a Cristian Ascona Durante Los Panamericanos De Lima 2019 Esto Ya que Se alega Que no informó A tiempo El uso De un medicamento Recetado Para atender Una condición Métrica Y este No estaba Este medicamento No estaba Permitido Ambas partes Pusieron Lo que fueron Sus argumentos Y Francisco Pudo hablar Y presentar Su testimonio De que fue Lo que pasó Y Ahora entonces Se espera Que se evalúe Toda la evidencia La documentación Y los argumentos Que dieron Ambas partes El Abogado Menciona Que En un periodo De cerca De 60 A 90 Días Como máximo Se estaría Entonces Recibiendo La decisión Final Poniendo fin A esta Controversia Esperemos Que El árbitro Encargado De evaluar Esto Pues falle A favor De nuestro Atleta Y se le devuelve Esa medalla De oro Panamericana De dobles Que ganó Junto a Cristian Ascona Otro Boricua Esta vez En lo que es La rama femenina El gol La puertorriqueña María Fernanda Marife Está Buscando Este año La clasificación A lo que son Los Juegos Olímpicos 2021 Donde Hasta el momento Clasifican Las mejores 60 jugadoras En el ranking La nuestra De apenas 26 años Está Hasta el momento En la posición Número 38 De la escala De clasificación Para estos Juegos de Tokio 2021 Y Del 25 Al 28 De febrero Estará Participando En el Tornado De Grand Bridge En el Estado De La Florida Esperemos Que la nuestra No baje De esa Posición 38 Y se Pueda Mantener Para que Consiga Su Boleto Hacia Tokio 2021 Sin duda Con apenas 26 años Es un atleta Que puede dar Mucho Pero mucho De que hablar En estos próximos Juegos Olímpicos Hay que seguir De cerca En estos torneos Empezando el año Para ver si sube o baja En este Escarafón De Tokio 2021 En lo que es La rama De golf Femenino Siguiendo Con nuestros Atletas La selección Nacional De Judo Nuestros Judo Que viajaron A Qatar Para participar En el Torneo Master De Doha Que estará Activo Del 11 al 13 De Enero Los nuestros Nuestra Representación Lo es María Pérez Adrián Gandía Y Melisa Mojica Quienes buscarán Aportarse Varios puntos Valga la redundancia Para lo que es El ranking De los Juegos Olímpicos De Tokio 2021 Será un torneo Donde estarán Participando 402 Competidores 215 Hombres 187 Mujeres De 70 Países Diferentes Alrededor Del mundo Nuestra María Pérez Está clasificada En la posición Número 14 De la división De 70 Kilogramos El juvenil Adrián Gandía De apenas 23 Años Está clasificado Número 34 En el ranking De la división De 81 Kilogramos Y Melisa Mojica Quien Busca Acumular Esos puntitos De cara Tokio 2021 De 37 Años Se encuentra En la posición Número 25 De Los 78 Kilogramos Plus Así que Enhorabuena Esperemos Que Que tengan Resultado Y puedan Seguir Acumulando Puntos De cara A lo que serán Las olimpiadas Del 2021 Y hay que hablar Del albergo olímpico Donde se estarán Creando Proyectos Sobre Baloncesto Y Vólibol En la academia Del albergo olímpico Se estarán creando Las academias De baloncesto Y volíbol En nivel intermedio De sexto A Octavo Grado En lo que es La rada masculina Y femenina Con apoyo Del licenciado César Trabanco Presidente De la federación Puertorriqueña De bolíbol Y del presidente De la federación De baloncesto Puertorriqueña El licenciado Jun Ramos Así que Hace falta Este desarrollo Para nuestros Jóvenes Y para el deporte En Puerto Rico Especialmente En el bolíbol En el baloncesto Que a veces Se sufre un poco Por el talento Conseguir un buen talento Es muy bueno Esta iniciativa Para desarrollar A nuestros jóvenes Tanto Acámicamente Como también En el deporte Que les apasiona Y llevarlos De la mano Para que se sigan Desarrollando Y sigan siendo Mejores Volvemos entonces A las selecciones Es que la selección De gimnasia Está Entrenando Pero con ciertas dudas De cuando Van a competir De nuevo Ya que se supone Que el 25 de enero Deciden si van a asistir Al evento Que le corresponde En Alemania Esta es la copa Del mundo Que estará Entrando A escena A finales De febrero Ya próximamente El 25 de enero Nuestra federación Tendrá Que decir Si va a asistir O no La duda es Porque Los contagios De coronavirus Han subido En este país A un nivel Impresionante Desde el pasado Diciembre Donde Han tenido Que cerrar El país Y tomar Algunas Medidas Importantes Cerca de 49 Casos De covid Diecinueve Por día Están teniendo Allá en Alemania Hasta el momento El presidente De la federación Puertorriqueña Gimnasia Afirmó Que lo mejor Es que no vayan Pero bueno Se estará evaluando La situación Día a día Hasta el 25 de febrero Que se estará tomando Una decisión Estaremos pendientes A ver que decide Nuestra federación Puertorriqueña De gimnasia Pasamos entonces Al fútbol Al deporte De la pecosa Le dicen Algunos El joven Futbolista Integrante De la selección Nacional De fútbol Jan Mateo Estará viajando A Bolivia Para Convertirse Intentar Convertirse El primer Boricón En firmar Profesional En la primera División De ese País Con el club Always Ready Mateo Tiene apenas 17 años Pero Estará cumpliendo Los 18 El próximo 31 de enero Este pertenece A nuestra selección Nacional Y ya Ha estado en Bolivia Junto a Sus compatriotas Y compañeros Ángel Molinari Rodolfo Zulia Kevin Hernández Darren Rios Y Joshua Calderón Cuando participaron De la copa Simón Bolívar Con los equipos De Ferroviario Y Satélite Norte Efe Cuando Este joven Estuvo allá Pues Dejó una buena Presión Y esto es lo que Lleva A que Viaje allá Para buscar Este sueño De firmar Como profesional De no hacerlo Entonces Viajará La República Dominicana Para unirse A la selección Nacional Que se encuentra Allá Oye Hoy Viajaban Los nuestros Hacia allá Para Realizar Un partido De fogueo Con la selección De la República Dominicana Esto de cara A lo que será La Copa Mundial De Fútbol Catar 2020 Estos son los juegos De fogueo Para ellos Llegaron cerca De 8 días antes Para crear Un tipo Burbuja De nuestra selección En un hotel En Punta Cana Para entonces El 19 De enero Salir A competir Frente A la selección De la República Dominicana En Santo Domingo Luego de eso El 20 De enero Viajan a Guatemala Para enfrentarse Tanto el 23 Como el 26 De enero A la selección Centro A Estos son los Tres fotos Que tendrá Nuestra selección Antes de la Eliminatoria De la Confederación Norteamericana Centroamericana Y del Caribe De Fútbol Por sus siglas La CONCACAF Será la eliminatoria Para lograr El pase A esa Copa Mundial Catar 2022 Donde nuestra selección Se encuentra En el grupo F Junto A selecciones Como Trineto Vago Sankit Y Nevis Guyana Y Bahamas Y otro Que estaba Allí Buscando Esa clasificación Iban a hacer Sus últimos Juegos Olímpicos Pero decidió Colgar los tenis Es el ballista Perriqueño Eric Alejandro Quien Aún estando En uno de sus Mejores momentos Luego del cierre Total Y de la Pandemia Del COVID 19 Enganchó Las zapatillas Y dijo No voy Más Así que Eric Alejandro No está Participando En los próximos Juegos Olímpicos Él Mencionó Que es más bien Una cuestión Económica La ayuda Que recibía Pues Del Comité Olímpico No estaba Llegando El dinero Que él ganaba En su empleo Personal Pues No le estaba Dando Para cumplir Con sus Responsabilidades Para vivir Así que Tomó La difícil Decisión Para él De enganchar Las zapatillas Y entonces Quedar fuera De lo que es El atletismo Una vez más La parte económica Nos quita Un gran competidor Y un posible Medallista Olímpico Aunque fuera Una medalla De bronce Este joven Tenía Mucho potencial De traer Una medalla Para Puerto Rico En los 400 En los 400 Metros Con vallas Pasando entonces A Lo que es El ciclismo Julián Molina De apenas 21 añitos Y Natural Del pueblo De Gurago Estará En la gira Elite 23 De la federación De ciclismo De España A nivel Aficionado Hoy Diendole los pasos A Abner González Quien se lanzó Al profesionalismo En Lo que es En lo que son Los fondistas Volvemos de nuevo El piste y campo Willy Vázquez Tendrá una gira De Tres ciclos En América Europa Y Tokio Buscando Que Culmine Todo esto Toda esta gira En lo que es La final De los 800 Metros De la liga Diamante Que se estará Realizando En Zurich Suiza A principios Del mes De septiembre De este año También Buscará la Clasificación Al campeonato Mundial Del Próximo Año 2022 Que se está Realizando Del 15 De julio Al 24 De agosto En Oregon En Estados Unidos La última Notita Corta El Departamento De Recreación Y Deporte Anunció Que se permitirá Un máximo De 8 Personas Más Un entrenador Ejercitándose De manera Individual Y sin Contacto Físico Así que Ya con la nueva Orden Ejecutiva Pues Se comienza a abrir Un poco más Y a dar un poco más De libertad En esta ocasión En el deporte Pues Ya Se puede Un máximo De 8 Personas Aumentó Junto A un Entrenador Pero Todavía Siguiendo Con lo que Es el Distanciamiento Social Y Lo que Son Pues Las mascarillas Cuando Obviamente No te Estás ejercitando Si no te Estás ejercitando Pues Debes Tener La mascarilla Puesta Y tener Tu Distanciamiento El Designado Secretario Del Departamento De Recreación Y Deporte Rey Quiñones Reconoció A un Rotativo Del país Que ha pasado Mucho Tiempo Desde que El Deporte Boricua Estuvo Metido De lleno En su Fase Competitiva Antes De la Llegada De la Pandemia Del Coronavirus Este Explicó Que el Regreso De lleno A esta Fase Competitiva Sigue Siendo Una incertidumbre Ya que Ante El Coronavirus Pues Sigue Sigue Estando Allí Y No sabemos Cuando Vamos a Poder salir Por completo De esto Pero Asegura Que estará Bien Pendiente Ya que Tienen La Ansiedad De poder Volver A Los Eventos Hemos visto Como el baloncesto Supernacional Hizo una Burbuja Pero Pero Ya para Esta Temporada Anunciaron De que No Va a Ser Así Descartaron La idea Ya que Fue Muy Caro Hacerlo Se están Buscando Otras Opciones La Federación De Baloncesto Va A la Ventana En Puerto Rico En Febrero Sin Público Otros Eventos Se han Cancelado Otros Se están Haciendo A través De las Redes Sociales Sin Público En La Grada Presente Físicamente Se le Está Dando Espacio A Los Periodistas A Cubrir Estos Eventos Para Que Pueda Llegar La Información Esto No Va a Cambiar Para Otro Iremos Paulatinamente Volviendo A la Realidad Lo Importante Es Que La Vacunación Llegue Y Se Pueda Entonces Aunque Saca Un Mascarillo Y Con Su Distanciamiento Quizás Con Poca Capacidad Ir Abriendo Poco A Poco El Deporte Ya Sea Recreativo O Sea De Una Manera Profesional Oye Hasta Aquí Lo Que Es Resumen Semanal De Surtido Deportivo Esta vez De La Semana Del 3 A 9 De Enero Esperamos Que Hayan Pasado Un Feliz Día De Reyes Y Que Sea Un Año Próspero Para Todos Y Que Volvamos A Ver Y Participar Del Deporte En Nuestra Isla De Puerto Rico No Queda Más Nada Que Darles Gracias Por El Apoyo Y Que Nos Sigan En Todas Nuestras Redes Sociales Nuestra Página De Facebook Surtido Deportivo Nuestro Canal De Youtube Surtido Deportivo Entren De Like Suscríbanse Compartan Y Comenten Y También En Todas Nuestras Plataformas De Audio Como Soundclown Spotify En Fin En Todas Plataformas De Audio Digital Búsquenos Como Surtido Deportivo Y Mientras Va Guiando Oye Ponen Nuestro Podcast Se entera De Noticias Se entera De Lo que Está Pasando En El Béisbol De Puerto Rico Hablando De La Invernal Y Si Quieres Revisitar Que Fue Lo Que Pasó En El Baloncesto Super Nacional Vaya Analizando La Burbuja Y Allí Podrá Encontrar Todo Nuestro Análisis En El Baloncesto Con El Coach Miguel Toro En El Béisbol Con El Profesor Go Gomas Y Próximamente Vienen Nuevos Proyectos Así Que Denen Like Suscríbanse Y Compartan Será Hasta La Próxima Esto Fue Surtido Deportivo Resumen Semana Próxima Próxima